Ya, listo muchachos. Vamos con el primer ejercicio, atentos. Miren, algo en particular, mi querido muchachos, es que todos los números de aquí, llamados denominador, se repiten. Entonces, en la respuesta de frente colocas cuatro y ya está, murió el payaso. Lo único que tenemos que hacer es trabajar con los números de arriba, con el menos quince, con el más diecisiete y el menos cuarenta y siete. Ya, listo. Recordamos que juntamos los que tienen el mismo signo. Obvio microbio, tranquilo, hijito, no te estés hablando. A ver, entonces, estos que son signos iguales, ¿qué se hace? Se suman. A ver, suma, ya estás en sexto grado. Suma, suma, suma. Ya, suma, suma. Ya estás en sexto grado, suma. Muy bien, tú sí sabes, si no fuera por ti, está va a ser. Ya. Como los dos tienen el signo menos, es menos. ¿Estamos bien? Sí. Propio este, más diecisiete. Ahora, si no es diferente, ¿qué se hace? Se resta. Se resta, a ver, resta. Ya están en sexto grado. A ver, a ver, a ver, voy a restar porque hay varias respuestas. A ver, a ver, a ver. Voy a salir de dudas. Presta, doce, queda cinco. Acha. Doce menos siete. Cinco. Cinco. Acha. Cinco menos uno. Acha. Menos cuarenta y cinco. ¿Quién pega? ¿Quién es mayor? Menos. Esta respuesta se coloca aquí, menos cuarenta y cinco. Y eso es la respuesta. Nada más. Copia. Ya no me hagas broma. Ya no, ya no. Entiende, ya no. Ya no hagas broma. No, ya no, ya no. Por favor. A ver, muy bien lo que has dicho. Atiende aquí. Mira, mira. Para empezar, todos los números llamados denominadores son igualitos. Si son igualitos y dan la respuesta, colocas el mismo número. Ya está. Ya está. Y para encontrar el número de arriba, trabajas con los números que están aquí. El primerito es más trece. Acha. El otro. Menos cinco. Menos cinco. El otro. Cuatro. Más cuatro. Ya, déjale hablar, hijito lindo, precioso. Te voy a botar el salón, después estamos en problemas. Ya. Ahora, ¿qué hacemos llegando aquí, queridos niños? Los que tienen el mismo signo. Este amigo negativo, con este amigo negativo, lo sumamos. Ya. Está en el sexto grado. A ver, vamos. Sumamos, queridos niños. Sí. Menos 62. Menos 62. ¿Estamos bien? Sí. Listo. Ya. Ya les he dicho. Atiendan, hijito. Simplemente atendiendo van a aprender. ¿Ya? Ahora, este más cuatro, con este más trece. Como son signos iguales, ¿qué se hace? Comer. Se come. Hoy todo lo ves comer tú. Más diecisiete, se suma. Ahora, signos diferentes, ¿qué se hace? A ver, voy a restar aquí, porque algunos todavía se confunden restando. Qué roche. Qué roche. Se presta, queda doce y cinco. Cuarenta y siete. Doce menos cinco. Cuarenta y cinco. Ya. ¿Qué signo lleva? El mayor es menos. Este cuarenta y cinco, copiamos acá. Menos cuarenta y cinco. Y esa es la respuesta, querido niño. Ya. Tranquila. Ahí nomás. No me hagan broma. No me hagan. Cinco. Ya. A ver, hijitas. Llegamos al nivel intermedio. Miren. Aquí hay un problema. Este número, con este número ya no son iguales. Ya no. Ya no son iguales. ¿Ya? Cuando no son iguales, hacemos el XD. El XD. La fórmula de XD o, si no, carita feliz. ¿Ya? A ver. Atiende, mijito. ¿Cómo es este XD? Mira, mira. Voy a dibujar el XD acá. Atiende, por favor. Por favor. Por favor. No quiero llorar. Ajá. El XD significa que se multiplica. ¡Acha! Mira, mira, mira. Acá, ch. Un atito. Callate, hijito. Atiende, por favor. Especialmente tú, este, Catalina. Ya no quiero tener problemas. Ya. Aquí multiplicas trece por dos. Habla. ¿Por qué, profe? No sería uno. Veintiséis. Veintiséis. Eso colocas aquí. Porque me está indicando multiplicar trece por dos. ¿Ok? Sí. Ahora, mira. Acá, multiplica. A ver, lo voy a traer mejor aquí. Ya más claro para explicar. Lo va a decir. Profesor, no veo televisión. Te está pasando. Ya, lo voy a traer tranquilo. Tranqui, tranqui. Deja de llorar, bebé. Deja de llorar. Ya, mira, mira. El XD lo voy a hacer de otro colorcito mejor. Para que no te falteyes. Mira, mira. Sí. Esto de aquí me está indicando que se multiplica. Ahora, ahora, trece por dos. Veintiséis. Ya. Ese veintiséis colocas aquí. ¡Acha! Ahora, ¿sí me sale? ¿Cómo que no me sale? Ya, ya, ya. Atento, muchachos. Ahora, esto me está diciendo que voy a multiplicar dos por quince. Pero es menos treinta. Ten cuidado con el signo, ¿ah? Sí o no. Menos treinta. ¿Estamos bien? Sí. ¡Acha! Ahora, ahora. Trece por uno. Tú sí sabes. Más trece. Pero es más trece. Ten cuidado, ¿ah? Más trece. ¿Estamos bien? Sí. Una vez que has hecho el XD, finalmente, vuelves a copiar este veintiséis. ¡Y arriba! Signo diferente, ¿qué se hace? Diecisiete. Diecisiete. ¿Qué signo llevo? Menos porque es mayor el treinta. Ya. Esa es la respuesta. Resuelve el ejercicio seis, ahorita mismo. Facilísimo. Facilísimo, ¿verdad? Listo. A ver, hijita linda, preciosa. Antes, para poder hacer el XD, aquí tengo que hacer aparecer el Fantasmita 1. Sí. Para hacer el XD, tengo que hacer aparecer el Fantasmita 1. Ahora, ahora. Recuerda que el XD es multiplicar aquí, multiplicar aquí y multiplicar aquí. Todo eso lo voy a hacer ahorita mismo. ¿Ok? Listo. Atención. Primero aquí abajo multiplico. ¿Uno por cuatro? Cuatro. Aquí arriba. Cuatro por cinco. Veinte. Pero es menos veinte. Ten cuidado, ten cuidado. Menos veinte. Más dos. Uno por dos, más dos. Listo. Ya. Okidoki. Vuelvo a copiar el cuatro. Arriba. Se resta. ¿Qué signo lleva? Menos. Ya. Ahora, no estoy por broma, hijito. No estoy por broma. Ya. Ahora, aquí, hijito, se hace dos cosas. Se simplifica o se divide cualquiera de los dos. Ya. Ya. A ver, lo voy a hacer los dos. Ya. Yo quiero dividir. Ya. Entonces, vas a dividir, mi querido chamo. Dieciocho entre cuatro. Tranquilo, bebé. Ya. Habla. Habla. Cuatro por cuatro, dieciséis. Sobra dos. Ya. La respuesta, tigre. Este cuatro de acá se hace en número gigante. Así. Este dos va aquí arribita. Y este cuatro va aquí abajo. Así se hace. Sí. ¿Dónde, dónde, papá? ¿Dónde, dónde? Estaba en el ocho. ¿Por qué pusiste? Mira. ¿En el ocho? Estoy haciendo el siete, dígito. A ver, a ver. Otras, papá. Vuelve, dígito. porque 4 por 4 es 16, percamotito está bien, ¿no? sí, 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 ahorita ahorita tigre, ya ahora, ahora ahora, escucha, escucha escucha, pues, ya, ya, ya ya no me va a renevar, hijito, mira también, hijita, mira aquí puedo simplificar, mitad de 2, 1 mitad de 4, 2 entonces, la respuesta sale así 4 enteros 1 medio ya sí, sí, ya sí, papá, sí, sí, ahí te lo sé, ya a ver, hijita linda, precioso aquí, este, el signo menos siempre sale en la respuesta acá también menos y va a salir 4 enteros, 1 medio ahora puedo hacer también primero simplificar mira, mira, mira aquí mitad de 18 9 mitad de 4 2 ahora, lo que hay que hacer es dividir 9 entre 2 aquí lo voy a hacer 9 entre 2 tranquilo, bebé tranquilo, ya 9 entre 2 habla 4 4 2 por 4 amigo 8 8 aquí, 9 menos 8 habla 1 1 ya, a ver, a ver ¿cómo que le vas a matar? espérate todavía te voy a matar este 4 de verde se hace amigo gigante este 1 de anaranjadito se coloca arriba acá arriba ya y aquí abajo coloco el número 2 aquí fíjate por ambos casos sale la misma respuesta ya, ya déjale hablar por favor dejen de hablar pero pero sale menos ¿no? el signo menos me había confundido del menos profe, ¿por qué menos? ahorita te explica acá está el signo menos mira, fíjate 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 ya por eso sale menos ya el 8 te mando saludos ya bien dime, dime dime ¿por qué ese número mixto se llama, hijitos? número mixto dime ya claro 8 que poner tú sí sabes ya, ya ahí no más la broma, hijito ahí no más la broma el 8 toma tu agua, hijito ya a ver escuchen esto es súper mega chihuacil mira, mira escúchame escúchame a ver, a ver, a ver la idea queridos niños es que todos los números de abajo sean igual o sea ¿qué significa profesor? que estos números todos sean igual ya ahora ey, ey ¿cómo encuentro eso? mira, por favor ahora sí atiendan ey, atiendan si tú multiplicas estos números ¿qué número te sale? ay, ya 5 5 5 multiplica y se sale 5 ah ya o sea que todos los números de aquí abajo deben salir 20 un latito profesor ¿qué te has fumado? espera, espera, espera espérate espérate ya a ver, a ver, a ver ya ¿y cómo hago eso? mira fácil, fácil mira, a ver a ver ¿qué número multiplicado por 10 te va a salir este 20? 2 ya ese 2 lo guardas aquí en secreto porque 2 por 10 te ha salido 20 ¡achá! ¿qué número multiplicado por 2 te sale 20? 10 ya ese 10 lo guardas aquí porque 10 por 2 es 20 ¡achá! ¿qué número ya tú sabes? 5 ese secreto lo guardas acá porque 4 por 5 20 ¡ah! ahora ¿qué números van arriba? facilísimo mira 2 por 3 6 ¡achá! 10 por 2 50 ¡achá! 5 por 35 ¡achá! ahora mira mira recuerda recuerdos siempre ya cuando todos aquí son iguales 20 porque todos son iguales pueblo de julcán ya listo donde me asaltaron ya listo 20 acá ahora aquí para el número de arriba se vuelve a copiar el más 6 el menos 50 el más 35 ya ¿cómo resuelvo aquí? ¿cómo resuelvo ¿cómo resuelvo aquí? a grupo los que tienen el mismo signo muchachos ya hemos aprendido no te hagas al grasoso este este que tiene más con este que tiene más los sumamos porque tienen el mismo signo ¿cuánto es? 41 más 41 con menos 50 signos diferentes ¿qué hago? 9 ¿me fumo? ¿cómo que me fumo? menos menos el mayor es menos entonces hay que tocar ¿qué? Pou ya esa es la respuesta amigo Pou allá allá ya a ver atiende te voy a ayudar el 9 ya yo también hijito yo igual somos dos somos dos ya a ver alguien me decía profesor ¿cómo haces para encontrar el mismo número que debe salir aquí abajo? se multiplican estos números pero al multiplicarte tiene que salir el número más grande más grande ¿y por qué no multiplico dos por tres? si tú multiplicas dos por tres es seis pero hay un número más grande ¿cuál? este 3 por 6 es 18 es el más grande profe ¿y por qué no seis por dos? todavía sigue siendo pequeño entonces ¿quién es el más grande de todos? 3 por 6 ya por eso he multiplicado que 3 por 6 18 entonces aquí abajo todos deben salir 18 18 ¿entendido? sí sí oh my god ahora procedo procedo ya después hijito después tu broma después tu broma no 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 estoy broma hijito no estoy broma tú estás pensando más en hacer broma a ver ahora mira para que este 6 se convierte en 18 ¿por qué número multiplico este 6? 3 lo escondo acá ok para que este 3 se convierte en 18 ¿por qué número multiplico? 6 listo ¿estamos bien o no? sí para que este 2 se convierte en 18 9 ay ay ya estás aprendiendo ay ya profe facilísimo clarines ahora lo que tiene que hacer este 3 es multiplicar por 7 3 por 7 21 pero ten cuidado su signo es menos 21 allá 2 por 6 más 12 allá menos 81 allá listo ya ahora para la respuesta aquí vuelves a copiar 18 porque todos son 18 allá y los números los copias abajo para resolver ¿cuál? el menos 21 el más 12 el menos 81 allá ahora pasa los que son signos iguales vas a trabajar o sea este menos 81 con este menos 21 como son signos iguales ¿qué se hace? se suma 102 menos 102 más 12 signos diferentes ¿qué se hace? se fue resta 90 ¿qué signo lleva? del mayor menos 90 ese menos 90 se coloca aquí y esa es la respuesta deja de hablar bastante bastante ya a ver hijito ya ya han aprendido el secretito el secretito ¿qué número el verbo? tú evitamos el matemático chistoso los patos fuman ya el mayor número para colocar abajo ¿cuál sería? el mayor número para colocar abajo ¿cuál sería? 30 tú sí sabes 30 porque 5 por 6 30 ¿ves que ya aprendiste? ¿pero por qué es que? multiplica peque eso ¿por qué es 5 por 2? 5 por 2 es 10 pero tenemos que llegar al mayor número no va a renegar pejito otra vez me va a hacer hablar después estamos en problema ya ahora este 5 para que sea 30 ¿por qué número multiplico? 6 listo este 2 para que sea 30 15 por favor no estoy para niñero ya si van a hacer para hacer chistes mejor no venga claro ya listo encontramos el número de arriba simplemente multiplicando menos 12 3 por 5 siento ¿qué sientes hija? 45 siento 4 por 5 20 ya 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 ahora ahora ya para la respuesta ya hemos aprendido que aquí se coloca el mismo 30 muy bien ya aprendiste ves que es fácil por no atender no me están llorando algunos ya sumo los signos iguales menos 32 ¿sí o no? claro preposor ya si no es diferente ¿qué se hace? ese queso se suma ese queso se suma ¿está bien? ¿o camotito? dos dos en la fin dos estás tú queso trece ¿qué sí no lleva? ya ya más trece treinta a vos costelos esa 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 la respuesta está la 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 la